Allá está, mira Olivos, la nueva casa de Milley, ¿no? Y la nueva quinta, dicen, porque parece que va a haber algunas reformas, no sabemos todavía de qué se tratan. No mucho, porque bueno, estamos auteros, ¿no? Obviamente. Pero Soledad Vallejo, que conoce muy bien la quinta de Olivos, y ha escrito un libro que se llama Olivos, Historia Secreta de la Quinta Presidencial, nos va a dar algunos detalles de lo que es este lugar. Martín, contame primero qué tiene planeado Milley. Bueno, Javier Milley se va a mudar efectivamente a la quinta de Olivos en los próximos días, próximas semanas, porque la están acondicionando justamente para él. Todavía viene en el hotel, en el Libertadores. Todavía viene el hotel. ¿Dónde va a vivir Javier Milley? En el chalet presidencial, en el chalet principal, que además tiene una oficina y ahí va a trabajar. Esto que estamos mostrando es la vista satelital de la quinta de Olivos. Este es el chalet principal de la quinta. Pidió que cambien los colchones. Pidió que cambien los colchones, por lo general... Sí, sí, está bien. Yo tampoco. Está bien, mínimo. A mí también cambia el colchón. Por lo general, cuando un presidente se muda o por lo general, cuando un presidente ocupa la oficina presidencial de la Casa Rosada, piden cambiar todo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser escuchados. Entonces dice, ¿sabés qué? Estos cuadros, estos adornos, sacame todo. Capaz que con el colchón pasó lo mismo. Y entran con un dispositivo para ver si hay algún micrófono. También, por supuesto. Peinan todos, claro. A veces los esconden. Él va a vivir en el chalet presidencial, chalet que fue remodelado en la época de Mauricio Macri. De hecho, Mauricio Macri al principio de la presidencia vivía en la Casa de Invitados. Casa de Invitados en la que, por ejemplo, estuvo Bush cuando vino, en la época de Menem y demás. Quien también va a vivir en la Quinta de Olivos va a ser su hermana Karina Milei. Karina, que seguramente viva en esa casa de huéspedes, ¿no? En realidad va a vivir en uno de los chalets. Probablemente en el que queda cerquita de la esquina de Villate y Maipú, que es este que estábamos mostrando acá. Son cuatro los chalets que tiene la Quinta de Olivos. Uno de ellos, probablemente este, sea el que viva Karina Milei, que es bastante alejado de donde va a vivir el presidente. ¿Vivirá con Fátima Flores? Desconocemos. No lo sabemos todavía, no hay. Por ahí va y viene, Fátima. Por ahí va y viene, todavía no lo sabemos. Formato novia. Esa es la idea, en la agenda de Fátima, dejó libre un día más de teatro para poder acompañar a Fátima. Pero está claro... De verano va a ser temporada, no va a estar instalada ahí. Claro que en la comunicación presidencial, por lo menos hasta este momento, su lugar es el lugar de novia. Sí. Y hay una diferencia importantísima a ser primera dama o a estar en la escena del poder todos los días. Claramente no va a estar en la escena del poder todos los días. Pero es que hace muy poquito que están juntos también. Por otro lado, tiene autonomía, también tiene su carrera, tiene su... Y eso se mostró claramente el día de la Asunción, ¿no? Recordemos. Quien estuvo al lado de Javier Milei en el auto, en el traslado fue Karina. Incluso la que llegó al Teatro Colón fue ella. Después se fue con Fátima. Yo no creo que sea que Fátima ambicione ese lugar, para nada. Al contrario, ¿no? Sí acompañarlo a él, que es su pareja. Ahí es... Ah, yo estoy mirando... Ah, acá estamos... Vamos a mirar... Ese es el chalet principal de la Quinta de Olivos. Qué lindo que es, ¿eh? Es hermosa la Quinta de Olivos, la verdad. Es precioso. Es un lugar y aparte con tanta historia, tanto ha sucedido ahí. Estaba leyendo un poquito... Hubo un tigre en una época, en la época de Perón llegó un tigre. Sí, sí. Tenía un tigre, Perón. Y ahora... Lo tenía en una jaula, ¿no? Que andaba suelto por el parque el tigre, pero se lo escuchaba rugir. Tenía un tigre. Ahora te voy a mostrar dónde sería el lugar que están acondicionando para los perros de Javier Miley. Ah, van a tener su propio lugar los perros. Claro, o van a andar sueltos por ahí. Hay muchos perros. Claro. Suelto no porque los propios empleados de la Quinta le tienen miedo a los perros de Miley, porque son perros gigantes, de casa, son perros de departamento. Hay un tema... Y son bastante grandes los perros de Miley. Por eso, van a estar chochos ahí, paseando por el... Porque aparte van a estar en un sector por el cual no suele, que la te voy a mostrar, no suele transitar mucho empleado de la Quinta de Olivos en el sector donde van a estar los perros de Javier Miley. Claro. Gracias. 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 Gracias.